Gran cantidad de marihuana fue incautada por efectivos de la policía en el puesto de control del kilómetro 17 de la ruta 4ta, comisaría 21, al revisar un camión que supuestamente transportaba solo rollos de madera. Pero grande fue la sorpresa al constatar madera aserrada en forma de viga, que en su interior, ahuecado, contenía panes de supuesta marihuana prensada. Como todos los días se están haciendo las verificaciones, a las 19.30 aproximadamente llegó a este lugar, este camión en su interior traía supuestamente poste y en el fondo, verdad, como madera, como viga. Una vez verificado se encontró que la misma eran aserrada y tenían ahuecada, verdad, y se pudo comprobar una vez abierto, verdad, tales maderas que adentro venían supuestamente, verdad, las hierbas que se llaman marihuana. En el procedimiento intervino el fiscal antinarcóticos de Pilar, quien ordenó que el camión sea llevado a la jefatura de policía para una mejor verificación de la carga. O sea que resulta muy efectivo estos puestos de control en el departamento de Ñimbucú, que tenemos dos, y estamos orgullosos como Ñimbuqueños, verdad, de que surten sus efectos estos puestos de control y no como en otros lugares, verdad. Entonces, eso es principalmente lo que quiero destacar, el trabajo de la Policía Nacional que está cumpliendo funciones en este local. Hay dos detenidos en este caso. Desde Pilar, informado Alberto Ojeda para Televisión Cerro Corá.